Antes yo era un esclavo, pero hoy todo el sol se ha acabado. ¡No va! ¡Sombridos! ¡No va a ser gloria! ¡No va a ser libre! ¡Y no va a ser lista! ¡El nuevo desierto! ¡No va! ¡No va! ¡No va a cantar! ¡No va a poder avanzar! Antes yo era un esclavo, la sangre y con libertad. ¡No va a cantar! ¡No va a poder avanzar! Antes yo era un esclavo, pero ahora tengo libertad. Por eso cantaré. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Nas canta bien! Por eso me caeré ¡No! ¡Hombre! ¡Oh, mi amor no me he hecho! ¡Disponsalable! ¡Los homos en la Primera Mila! No me han visto amor a Dios No me puedo ganar No me puedo ganar Yo soy el pensado Pero ahora tengo libertad Por eso me parejo Amén No me parejo Amén No me parejo 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 Amén Yo soy el chillin El pueblo El pueblo de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!